Música ¿Sientes deseos de consagrarte a Dios como laico a través de tu iglesia? ¿Sientes que debes darle más a Dios? ¿Sientes que el mundo necesita más de Dios? ¿Quieres vivir plenamente tu compromiso bautismal? Pues ven con nosotros, somos... ¡La Comunidad Misionera Padre Fantino! Somos la comunidad Padre Fantino Y queremos conquistar el mundo para Dios La Comunidad Misionera Padre Fantino es una asociación pública de fieles Eregida según los cánones 298 y 301 Con el propósito de fomentar la doctrina cristiana Predicar la palabra de Dios Conquistar almas para Cristo Y promover la exaltación a los altares del siervo de Dios Padre Francisco Fantino Falco Música Para comunicarte con nosotros Llámanos a los números que aparecen en pantalla O escríbenos a nuestras redes sociales Desde cualquier parte del mundo Cuando hoy Cristo te llama Levántate y proclama que el vivo está Aún faltas tú Ven con nosotros Para juntos Conquistar el mundo para Dios Padre Fantino Y queremos conquistar el mundo para Dios Para juntos En el momento de Dios Y queremos conquistar el mundo para Dios Conquistar el mundo para Dios Y queremos conquistar el mundo para Dios Gracias.